Hola, hoy les muestro cómo formar esta lagartija con cemento para colgar en la pared. Este alambre lo puedo poner en otra posición, puede ser aquí, pintarla en otros colores. En la cajita de información dejo el enlace para este molde tamaño carta. Recortamos las figuras y unimos las dos piezas aquí. Recortamos el molde, recortamos en cartón la figura y con alambre acomodamos de esta forma. En las patitas, en la cabeza, en todo el cuerpo. Este va a ser donde vamos a colgar este ganchito. Lo puse hacia esta patita, aquí está la otra y acomodamos. Mezclamos dos medidas de arena y una de cemento. Acomodamos la mezcla sobre la figura, tapando los alambres. Al centro damos volumen. Ya formada la figura, con un poco de agua, un pincel o brocha, pasamos sobre la figura. Mojamos un cuchillo y recortamos. Estas piezas las formamos gruesas, los picos. Limpiamos el sobrante de cemento y dejamos secar 24 horas. Retiramos la figura del plástico. Retiramos la figura del plástico. Quitamos el sobrante de cemento. Retiramos el sobrante de cemento. Retiramos el cartón. Los picos. Utilizamos la figura, nuevamente. Y ya está. Por este lado levantamos el alambre donde colgamos esta pieza. También lo puede poner después. Hacemos aquí un orificio como este y ponemos un alambre para colgar en el lado que usted guste. Mojamos la pieza. Ponemos mezcla. Emparejamos. Mezclamos cemento y agua y pasamos por la figura. Dejamos secar 24 horas. Lijamos la pieza. Esta es la pintura que utilizo. Retiramos el polvo y pintamos. Gracias. 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 La notificación para ver los siguientes trabajos. Muchas gracias por ver el video.